querido Juan. Sí, sí, ya vamos a tener un invitado, estamos aquí en Habla Deportes muy contentos con el regreso de Holman Feliciano, espectacular concepto parece que venía guardado también con todo lo que tenía que decir, feliz mire el vasito de café que tiene Holman mire por Dios estoy tomando fútbol está tomando fútbol Holman Feliciano increíble, qué buen qué buena taza de café y yo creo que a usted le va a encantar este invitado porque hace ratico ya lo queríamos tener, Carlitos vamos a activar aquí la llamada por favor ya está activada don Julio Avelino Comezaña bienvenido a Habla Deportes Radio señor, cómo está, un gustazo saber de usted buenos días un saludo para todos ustedes y para quienes los oyentes que están escuchando a esta hora y gracias por la invitación y a sus órdenes qué tal esta nueva vida Julio, más tranquilo todo, el desayuno no es tanto de afán más relajado todo, ¿no? sí, sí realmente sí y además este en en otras tareas, ¿no? que no de las cuales no me hacía cargo cuando me hice cargo durante muchos años 40, 40, ¿cuántos? 40 años ¿pero qué? los mandados, los mandados ahora te mandan a hacer mandados no, cosas de la familia que hay que hacer que nunca estaban dentro de de mi día y las hago con gusto porque estoy estoy en la calle me veo con personas hago hago cosas que todos los seres humanos es bueno que las conozcamos ¿verdad? de la casa y de todo eso y además cosas del del fútbol leo miro partidos leo de entrenamiento leo de de la formación de los futbolistas a donde va hoy en fin todo lo que atañe a mi tarea de de entrenador o de hombre del fútbol no no las abandono y hago ejercicio también todos los días casi todos los días ¿viste Manchester United Liverpool? no lo vi no lo viste no lo vi no lo vi no lo vi no lo vi porque a ver esos partidos siempre me gustan vi lo otro el anterior pero no pude este no pude tenía algunos otros compromisos que me parecieron que eran más importantes todavía y no lo vi ok ayer 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 cumplió Juan Ramón Verón le hicieron un homenaje hermoso en el estadio de estudiantes claramente alguien muy importante para nosotros y uno siempre piensa Verón Comezaña del Ménico tanto que nos hicieron sentir y darle profesionalismo y otro nivel a este equipo como el Junior que hoy ahora uno lo ve en la tabla de posiciones y uno dice pero tan mal no lo hacen porque miren no están los grandes no tienen estos estos rollos que vienen pasando las distintas instituciones y está encaminado este equipo yo creo que desde ahí desde Verón desde Comezaña desde el Ménico comenzaron a con su granito de arena darle la grandeza que de pronto hoy se está viendo Julio sí yo siempre he dicho que Junior era uno antes de Baraka y después de Baraka Baraka nos nos inyectó un pensamiento que que nadie lo ha olvidado y y los los muchachos de esa época los extranjeros sin duda que generaron muchas enseñanzas pero los jugadores colombianos de ese momento cambiaron totalmente su mentalidad y esa gente dejó un grabado en el recuerdo de todos como debía el Junior este jugar en la cancha no solamente desde el punto de vista futbolístico sino con la determinación la enjundia el temperamento el carácter este de entregar todo siempre y de ir en busca de cosas importantes porque eso mejoraba incluso la vida de cada uno este nos enseñó a a cuidar el dinero a a cuidar la familia es decir a pensar en cosas que que pronto antes no se piensan verdad que uno lo hace cuando ya está más maduro y ese equipo fue un equipo que mostró el camino y bueno a partir de ese equipo el Junior fue consiguiendo cosas ¿no? claro profe que tal bueno agradecerle por aceptar la invitación de habla de deporte profe hablemos un poco ya para entrar en el ambiente del equipo desde la actualidad pero sobre todo en un enfoque de copa libertadores porque hoy es el sorteo Junior llega como el campeón de Colombia es decir el peso es importante ¿cómo va el equipo para este reto? porque hace ¿qué? hace 12, 13 años el equipo no avanza de grupos en copa libertadores y creo que ya llega el momento que pueda lograr ese objetivo profe bueno yo estuve estuve mirando un poquito los grupos que le tocan a Junior y que le tocan a millonarios realmente hay allí algunos equipos este valiosos principalmente sabemos que los equipos brasileños siempre llevan cierta ventaja porque sus organizaciones incluso de la Federación Brasilera de hace años que estaban en la búsqueda en sus laboratorios y todo recorriendo Europa y otros países buscando algo que que modificara algunos temas del fútbol brasileño y económicamente son muy poderosos son muy fuertes desde su infraestructura de los estadios que tienen los campos de entrenamiento que tienen las concentraciones que tienen la atención que reciben los futbolistas es una incluso en la formación de futbolistas este pero sin embargo van allá jugadores de otros países como han ido ahora colombianos y todo y este y triunfan o sea que quiere decir que que si a los jugadores de nuestros países se los llaman de otros lugares más poderosos económica y futbolísticamente por algo será así que no tenemos que sentirnos menos esperar simplemente el sorteo y Junior en este caso me da la sensación a mí que lo único que me gustaría ver a todos los futbolistas en condiciones sin lesiones y sin nada para que el entrenador pueda tomar sus mejores decisiones porque porque ahí llegaron algunos futbolistas a Junior que son muy maduros que tienen mucha experiencia que son excelentes profesionales lástima lo de Rafa Pérez que no va a poder pero allí está Chara está Cantillo que es un aporte valioso junto al resto de compañeros y que Junior ha mostrado digo en partidos o en pasajes más allá de los futbol un fútbol interesante que además es agradable fútbol que puede dar frutos y enfrentar la competencia internacional sin pensamientos que que mortifiquen digo con positivismo así que vamos a esperar el sorteo el calendario y allí podremos tener un poco más caro que se puede esperar está bien Holman un saludo especial para el profe Julio Comesaña como siempre nuestro respeto nuestra admiración bueno y tuvimos la oportunidad de vernos ahí personalmente hace hace como un mes el mes pasado en enero creo recuerdo ahí donde un gran amigo profe siempre uno dice la Libertadores se juega a otra cosa y es evidente que uno ve otras cosas en la Libertadores un nivel distinto otra disposición y yo quiero preguntarle en particular cuando se dice que se juega a otra cosa ¿qué es? ¿se piensa en ser más práctico y quizá en algún momento como corresponda abandonar el estilo y ese tipo de situaciones? ¿a qué se refieren cuando hablan de eso de que se juega distinto? no yo a mí me gustaría que cuando se dice que se juega a otra cosa me explique que es otra cosa ¿no? yo pienso que se juega al fútbol creo que el calendario no es lo mismo jugar tres partidos o cuatro partidos o cinco partidos en una serie o en una ida y vuelta en dos partidos no es lo mismo que jugar veinte partidos de un torneo ¿verdad? porque hay tiempo de recuperarse a veces simplemente que en este tipo de partidos por lo general el que comete muchos errores o está distraído o está como dice desconcentrado que yo no entiendo porque alguien debe estar desconcentrado cuando sabe lo que va a hacer y lo que tiene que hacer ¿verdad? que se equivoque en una decisión sí lógico pero el fútbol está lleno de errores siempre hay muchos errores entonces hay que tratar de evitarlo y no es jugar otra cosa como cuando dicen también las finales no se juegan se ganan total las finales las finales se juegan ese es un cuento un verso que no sé de dónde sale las finales se juegan se ganan claro todos queremos ganar pero hay uno que gana y hay uno que pierde ahora ¿por qué gana y por qué pierde cada uno? es un tema de análisis así que yo creo que el tema de la Libertadores es que son equipos algunos de ellos son de un nivel de pronto superior en conformación de plantel lo que le dije infraestructura institucionalmente la política son de gran convocatoria son de poder político deportivo y son de poder económico y esas cosas en la competencia internacional no se pueden olvidar ¿por qué? porque cuando uno juega contra equipos de esos famosos con Flamengo por ejemplo con Fluminense Valmaracaná cualquier estadio de esos se sabe que no es que el arbitraje va a ser en contra de uno pero se sabe que hay las posibilidades de triunfar son para un equipo que haga las cosas inteligentemente no que se que crea que tiene que pasar por arriba a lo brasilero simplemente cometer pocos errores ¿verdad? y aprovechar lo que el rival le dé también o sea que no hay que ser milimétrico en cambio cuando uno juega a nivel local de pronto se puede dar el lujo a veces al ser superior se puede dar el lujo de cometer algunos errores pero pero en una competencia internacional de pocos partidos hay que ser muy bueno defensivamente hablando muy bueno defensivamente hablando y muy eficaz ofensivamente cuando tenga las posibilidades hay que anotar porque no 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 se puede dar ventajas en ninguna de las dos áreas se debe dar ventajas entonces el fútbol no no que hay que atacar yo veo que están todos enfermos con el ataque como si estos fueran partidos de base ¿no? que son importantes cuando ya van 60 a 55 y queda dos minutos o tres minutos entonces ahí sí empieza todo el mundo a a temblar el fútbol un gol a los 30 segundos define el partido termina uno a cero cuando juegan equipos que saben cómo es la cosa hay que saber defender y hay que saber atacar uno se trata de que salgo a atacar y que no hay que mirar bien las cosas y yo creo en ese sentido que el Junior este tiene repito tiene un plantel ajustar cosas que el entrenador conoce porque está ahí adentro con sus jugadores ¿no? claro y ya tendría una una ventaja para poder estar casi clasificado si Junior suma estas dos victorias Julio con con lo que están vistos de este equipo en la cancha creo que tiene buenas variantes porque banco de suplentes tiene ahora estamos viendo este movimiento de Hinojosa y en la muy buena nota que entregaste en el heraldo aquí dice que Hinojosa juega bien pero tiene que moverse más ahora yo el partido del viernes contra Jaguares mirando los movimientos de Hinojosa yo creo que se apretó y se está moviendo un poquito más buscando mucho a Fuentes por el lado izquierdo jugando rápido con él pero luego también entra Chará parece como si de pronto Chará podría jugar con Hinojosa estando por el costado derecho para darle ese nivel ya que con izquierda tiene a Fuentes y a Chará por derecha ¿no sientes que de tu declaración se apretó Hinojosa? A ver yo lo que creo que cuando uno le habla que tiene que Junior o cualquier equipo tiene un gran plantel hay que ver quiénes son los titulares ¿verdad? porque eso siempre fue igual y seguirá siendo igual en todas partes del mundo hay un equipo titular punto y afuera hay unos jugadores que de acuerdo a sus características pueden permitirle al entrenador que cuando tiene esa gente en el banco puede refrescar el equipo para seguir haciendo lo que está haciendo y que además tiene jugadores que no solamente puede refrescar el equipo para seguir haciendo lo mismo sino para tener variantes si hay que cambiar modificar alguna cosa en el aspecto del juego ofensivo o defensivo ¿verdad? hay variantes para hacer algo diferente y sorprender a un adversario entonces cuando tenemos eso el diseño de un plantel así de esa manera pensado de esa manera y tenemos los jugadores el entrenador ya ha dado varios pasos adelante con respeto a otros equipos pero el problema es que cuando yo hago un cambio no puedo mantener lo que estamos haciendo y que nos está dando resultados porque el jugador que entra no encaja en eso y el tema de Hinojosa no creo que él porque yo diga algo de pronto si le presta atención algunas cosas que diga yo que diga cualquier otra persona del fútbol le metemos en la cabeza al jugador de que él no como juega muy bien con la pelota él no tiene que correr para marcar ni nada que él tiene que poner a jugar a lo demás no es que ni siquiera estamos hablando de marcar él tiene unas obligaciones ese tipo de jugadores tienen una obligación que es la siguiente si Hinojosa agarra la pelota en el partido siete o ocho veces al Junio le puede ir bien le puede ir bien ¿verdad? si Hinojosa la agarra quince veces le va a ir mucho mejor y si Hinojosa la agarra veinte veces ni hablar ¿ok? entonces si si Junior pierde la pelota y el rival ataca a Junior Hinojosa no puede venir caminando ni nadie ni Hinojosa ni nadie ¿por qué? porque cuando el equipo recupere la pelota nuevamente si Hinojosa viene caminando a cuarenta o cincuenta metros del sector donde está el balón va a haber muchas dificultades para hacerle llegar la pelota en cambio si él está cerca y en posiciones de marque donde los compañeros lo quitan y le entregan rápido pueden activarse muchos circuitos ofensivos de un equipo le digo tenemos a Hinojosa como ejemplo el pibe era el rama decían que caminaba ¿verdad? pero el pibe siempre venía cuando se perdía la pelota siempre venía a su ritmo y se ubicaba en sectores donde nosotros si recuperábamos los jugadores recuperaban la pelota podían descargar con él o con Pachequito por ejemplo y entonces ya cuando uno tiene ese tipo de descargas de manera repetida el adversario no duerme tranquilo no se puede porque son jugadores letales uno era con el dribbling y Carlos con el pase entonces ese es el tema de convencer a esos jugadores de que no deben caminar porque deben activar permanentemente en el juego ofensivo al equipo y después venir y llenar un espacio cerca colaborar con el equipo agrupándose y cuando tengan la pelota seguramente que la tiene lo va a ver y va a descargar con él seguramente entonces el otro día para mí hizo un buen partido allá en Río Negro me parece que hizo un buen partido mucho más activo mucho más entregado a la doble tarea del equipo defensa y ataque y bueno él condiciones técnicas tiene pero no ahora las tiene hace años simplemente que de pronto ahora se ha dado cuenta la oportunidad que tiene trascender ¿verdad? y de que es una pieza más de un equipo y lo tiene que hacer que no hay eso no tiene discusión digo se puede conversar pero no tiene discusión lo tiene que hacer si porque si no el técnico por lo general hace la variante y mete uno más rápido juega otro juega otro enseguida pero entonces cambia pero el juego del equipo cambia y el otro que entra tiene otras características el juego la cambia entonces eso es perjudicar al equipo y la idea es ponerse al servicio del equipo ponerse al servicio al equipo Profe Ah Holman ya preguntaste ¿no? Sí, sí Ahora Holman vamos ahí Holman Sí, yo tengo bueno varias consideraciones en relación con lo que dice el Profe Comensaya más buscando aclarar algunas cosas porque para mí también por supuesto pero para quienes nos siguen Profe porque yo el otro día he tenido en distintos escenarios algunos debates con amigos en relación con la posición de Hinojosa el día ese contra Águilas en el que usted dice que tuvo buen desempeño efectivamente fue así especialmente si la pelota me parece que aportó mucho se le notó el sacrificio y había algunos que dicen que es que él pegado a la raya él no es extremo y yo he querido tratar de explicar y si me gustaría que usted nos ayudara un poquito con eso que obvio conoce más que el estar recostado a una zona específica en este caso a la derecha como Hinojosa bueno él tiene que aprender a desenvolverse desde ahí porque no es el único jugador con sus características que juega en esta posición en un 4-4-2 y no necesariamente porque juega ahí tiene que tener características del extremo que muchos conocen que va viene que es hábil que es veloz creo que las cosas en tal sentido han cambiado profe o no si yo quiero decir el tema de un zurdo por la derecha si usted mira este es excelente para un zurdo que juegue con inteligencia que se desmarque como corresponde y se mete un poquito adentro de la derecha hacia adentro al carril del 8 por ejemplo y si usted mira la visión que tiene de la cancha es totalmente diferente que si juega en la banda izquierda si señor totalmente diferente es decir tiene una visión ahí de 360 grados se mete ahí adentro y tiene la pierna suya para jugar largo a la izquierda en profundidad o corto hacia los volantes para rematar también o para jugar hacia la derecha a un lateral que pasa en función ofensiva o para tirarle la pelota al centro delantero que viene a pivotear es decir tiene toda la cancha para él toda la visión periférica y la visión central la tiene toda para él para un jugador ahí este no es un invento de ahora yo hace años desde la década del 80 me acuerdo que teníamos Alfredo Mendoza el paraguayo de la selección paraguayo era un jugador un armador de juego pero tenía ese espacio cuando se metía adentro metía remate de 30 40 metros el jugador metía pelotazo cruzado hemos visto jugadores extraordinarios jugando con pierna cambiada en zona de volantes y queda en el medio de la cancha porque pierden la pelota y queda en el medio trabaja donde queda no tiene ningún misterio profe sáqueme sáqueme de esta duda yo tengo la idea pero yo me acuerdo en la época de la selección colombia de Maturana en teoría en la pizarra Valderrama arrancaba muchas veces en ese 4-4 arrancaba pegado de la izquierda hacia el centro sí él se movía de ahí por eso le digo porque tenía toda la visión del campo y de ahí se metía hacia adentro se metía en la espalda de los volantes contrarios o venía por delante de los volantes contrarios a juntarse con Guionelli con el otro volante Barrabás que jugar ahí es una posición estratégica excelente digo y bueno cuando él se mete adentro el lateral pasa al ataque y ya está no hay ningún ningún problema yo me parece que eso lo enriquece yo lo vi con otra disposición porque no hay ninguna duda que uno dice bueno Hinojosa con todo lo que tiene porque todo lo que tiene no ha trascendido en el fútbol ¿dónde ha jugado? fue a Europa y no pudo jugar entonces llega un momento que el jugador él está joven todavía pero no tiene que dejar pasar la vida porque tiene unas herramientas que muchos la quisieron tener entonces digo es hora de que él se toque y diga bueno aquí estoy yo y a jugar nada más nada más que lo haga con la alegría que lo tiene que hacer disfrutando y aportándole al equipo yo no digo no si a uno le da a veces hasta cosas porque si pero un jugador con esas condiciones ¿por qué no traje él no tendría que estar fuera del país a cerrar mire Arias ese chico que estaba jugando en la B nada más y jugaba en la B y hablaban de Arias mire dónde anda y es figura en Brasil si es un crack ese casi te lo traen ese casi viene a Barranquilla no entonces no camina si no 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 para nada caminaba y trotaba no mire ahora cómo corre profe el que el que si vemos que fue a Europa y regresó y se apretó fue Gabriel Fuentes porque ya con un llamado a Selección Colombia yo creo que eso dice mucho de lo que de lo que aprendió y aparte porque es un Fuentes muy distinto al que al que estaba en Junior antes de irse precisamente al fútbol español usted lo ve de esa manera profe porque se ve un Gabriel Fuentes mucho más maduro y bueno y vuelvo y digo convocarlo a la Selección Colombia habla mucho de lo que ha aprendido y de todo lo que le ha aportado a Junior en estos últimos meses bueno yo lo veo a él mejorado en el juego en el sentido de que él ahora en Junior tiene unas posibilidades de movimiento se mueve mucho por dentro ¿verdad? y él muestra que tiene con qué o sea que es algo que ha sumado o que está sumando en Junior no sé si ya lo había hecho en Europa pero el cambio grande que yo le veo a Fuentes que mental yo lo veo a él disfrutando de lo que hace nunca le había visto una sonrisa en la cancha ni cuando había un gol ni cuando ganábamos siempre es así como como enojado con alguien golpeando de atrás marcando mal porque no no utilizaba la técnica que hay que utilizar para marcar sino que a veces no podía anticipar y golpeaba cualquiera que lo chocaba era un problema ya debía que pegarle o pelearse y entonces yo veo un jugador disfrutando y lógicamente por eso le salen las cosas como le salen está gozándose el partido sabe jugar está muy bien se ve físicamente los recorridos de ida y vuelta los hace sin ningún problema me parece que está en un gran nivel este Gabriel sí sí la verdad que sí y ha mejorado también en muchos temas no lo volvieron a expulsar ni nada Julio nosotros te consideramos un técnico conocedor del fútbol colombiano de Colombia de la idiosincrasia de la gente si el muchacho es del Pacífico si es costeño si es de Bogotá eso me parece que lo tienes claro pero hay algo que venimos aquí hablando que la verdad preocupa y es como que tantas cosas que vienen pasando en nuestro fútbol colombiano ayer un muchacho le pegó un asistente de Leonel hemos tenido invasiones a la cancha el tema de las ruedas de prensa para también recordarte creo que hace como dos días se cumplió cuatro años de nuestro encontronazo en el aeropuerto que me enseñó mucho en muchas cosas de mi vida pero 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 que hay que hacer como para calmar un poco porque yo creo que está todo como estallado en distintas zonas de nuestro fútbol de jugadores de técnicos en las ruedas de prensa que el periodista que se demora dos horas preguntando qué se puede hacer mañana tienen asamblea los presidentes qué se puede hacer para poder calmar y potenciar este producto bueno yo no es decir no soy dirigente y quiero decir con esto que que de pronto pienso más como como un ex jugador como un entrenador y y este y el dirigente lógicamente tiene que pensar en otras cosas ¿verdad? sí nosotros nosotros solamente podemos en gran parte hacer lo que hacen ustedes que comentan las cosas que pasan y nosotros que hemos estado metidos ahí en la olla mucho más y y conocemos cosas incluso que no se comentan porque no se conocen claro y nosotros los que estamos ahí adentro sí las conocemos ¿verdad? y no y no no nos ponemos a andar diciendo nada porque es decir hablar para no arreglar nada no tiene sentido sería bueno hablar con cuidado y y que las cosas mejoren este yo creo que hacemos parte de un mundo loco que está este yo diría que está cómo te puedo explicar no sé me da la sensación que hasta desorientado porque pasan unas cosas que que no pasaban o que o que hace muchos años yo nunca las vi hay mucha información y es una información que que de pronto pone mal a la gente hay mucha presión en muchas actividades hay mucha necesidad de de lograr cosas hay muchas necesidades algunas son materiales y que todos los seres humanos tenemos y que al fin y al cabo no significa nada hay otras cosas más importantes en la vida de las personas que cuestionen materiales y hay una avidez grande hay cosas por ejemplo que han han este llevado a cambios grandes en la sociedad como es el tema de la de la mujer que la mujer este estaba en el hogar siempre era la comandante de la casa lógicamente que eso hacía que perdiera posibilidades de pronto de integrarse a un mundo productivo no sé de oportunidades que hoy hoy lo ha logrado verdad y entonces este los niños que estaban con la mamá siempre y que había una los encaminaba los tenía los querían ahora están esos niños metidos cuantas horas en el colegio de las 6 de la mañana a las 6 y media que se van hasta las 4 de la tarde almuerzan en el colegio la media mañana es en el colegio este y y a mí me ha tocado ir por ejemplo a algún colegio y a mirar por los problemas que se presentan verdad entonces este todo eso hace que que la juventud nuestra también y en su desarrollo y en su crecimiento este los comportamientos sean diferentes a los que teníamos antes nosotros la estrategia era para estar bien era respetar nos decían sentate ahí dos horas y había que quedarse ahí este ahora uno le dice a un niño eso y el niño busca opciones no aquí no y por qué no allá y por qué tengo que estar acá entonces no que es irrespetuoso no es irrespetuoso busca opciones antes no teníamos la posibilidad esa por la información que prenden vienen pegados los aparatos claro conocen todo pero no saben el riego de esas cosas que conocen en la vida de cada uno las niñas y los niños y entonces uno los ve por ahí ya antes antes salía uno a la calle a jugar y los vecinos lo cuidaban a uno y los amigos mayores de uno también lo cuidaban a uno nos ponían a jugar ellos no nos pegaban patadas no nos dejaban jugar nos felicitaban nos ayudaban ahora no no conoce a la vecina sale a la calle y no sabe si vuelve no tremenda tremenda reflexión ¿saben? en la calle quedate a ver televisión mira el teléfono entonces es una vida distinta yo no digo que ni mejor ni peor es totalmente distinta sí pero la clave es saber la clave es saber adaptarse al nuevo entorno que ya la época anterior ya no está saber adaptarle y darle manejo Julio porque porque pareciera que no queda otra adaptarse a lo que hay y a lo que está pasando claro pero decirlo es muy fácil claro y hacerlo es muy difícil y más cuando primero lo que nosotros somos de de otras generaciones atrás muy lejos hay que sentarse y hay que que razonar bien todo y ver bueno donde me donde me paro principalmente saber cómo comportarse uno y hablar con las generaciones nuevas no puede uno no puede llegar con el garrote y querer que las cosas sean como uno la pidió sino entender y explicar convencer de las cosas con ejemplos ¿verdad? pero también entender la situación de los jóvenes que que están viviendo su vida a su manera que se yo o a la manera que escuchan y que leen y que ven y repiten todo los niños con cuatro hasta cuatro años cinco años están imitando todo lo que hacen los grandes los mayores todo lo que hace un perro todo hacen lo mismo totalmente se encuentra yo no sé pero yo yo tenía tenía recuerdo doce años y había temas que uno no no los padres no los hablaban delante de uno ni nada y hoy en día las familias aquello de sentarse todos juntos a desayunar a almorzar no existe hace años sí hace años muchísimos son etapas del mundo que cambiaron de la era agrícola digamos cuando pasamos de la era agrícola a la industrial ya fue un cambio brutal y entonces es un tema largo por eso con los niños que hoy son más despiertos que éramos nosotros hay que hablarles mucho y darles cariño y respetarlos y entenderlos si no estamos cerrando gracias por eso Julio gracias por eso y no y no solo eso sino explicar aprovechar es que es un tema generacional también los padres tienen que ir aprendiendo para que eso se vaya trasladando eso que dice Julio me parece una reflexión magnífica hay que guardarla y recordarla siempre sabe que hablando de enseñar profe yo siempre aprovecho estos momentos con gente que tiene su conocimiento y su experiencia para tocar temas de fútbol muy puntuales de esas cosas que uno oye habitualmente y se escuchan en Junior en este mismo Junior se ha escuchado actual cuando se habla de la parte física habitualmente sobre todo cuando se pierde ah que este equipo no corre que ese equipo está mal preparado físicamente yo si quisiera profe escuchar su reflexión en cuanto a este tema no quiero lógicamente comprometerlo en situaciones pero su visión y su experiencia que le dicen en ese ítem de la preparación física especialmente de este Junior cuando se habla a veces de esos temas bueno la si algo ha cambiado si algo ha cambiado en el fútbol este el trabajo en cancha y todo eso es el entrenamiento el fútbol siempre estuvo apoyado en la época nosotros jugábamos partidas de experiencias y de métodos que estaban que pertenecían al atletismo este y el fútbol se fue haciendo ese entrenamiento mucho más específico cada vez más específico y hoy en día sin pelota no hay nada casi y este y y el trabajo de fuerza por ejemplo de fuerza preventiva y después de fuerza específica para las acciones del juego los giros los saltos los remates los cambios de ritmo ese tipo de fuerza no pesistas de hipertrofia muscular ni de los músculos que tiene no, 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 no la fuerza específica del fútbol eso ha cambiado los ritmos sostenidos ahora por ejemplo los esfuerzos que se hacen son cortos medios algunos largos ¿verdad? pero son repetidos repetidos son permanentes casi este nadie está quieto todo el mundo tiene que moverse y entonces esas cosas hacen de que el entrenamiento sea diferente y después hay mucha competencia muchos partidos hay en las temporadas en general en todos lados y y hay poco tiempo de entrenar y de pararse ya las temporadas aquellas que se hacían no existen yo corría nos tocaba 15 kilómetros Maraca en un caballo el martes el martes después de de jugar el domingo y hacíamos 8 o 10 kilómetros ahí en el lago de Caujaral y a mí me tocó 12, 15 en las pretemporadas en la arena en cualquier lado así subiendo una montaña de todo me tocó estoy vivo no me he muerto y hay muchos compañeros míos que que están con buena salud pero el tema de la velocidad se tocaba muy poco siempre estábamos engarrotados fuertes y usted mira las piernas de los jugadores de esa época el tren inferior es una cosa y el tren superior casi nada ahora usted ve los jugadores de tren superior fuerte los brazos el pecho la espalda los ve a los jugadores y las piernas ni hablar pero ahora con más velocidad ahora es con velocidad también es una fuerza específica que después que se hace no se hace como decían antes Dani ni las máquinas casi se usa no bueno muy poco ya no se usa entonces bueno entonces todo es hacer esos trabajos algunos trabajos y llevar al entrenamiento en la cancha con pelota para transferir esa fuerza al juego entonces hay gente de la nueva generación que han estudiado el movimiento y han estudiado todo lo que es el entrenamiento y hay mucha información pero de pronto la gente nueva de las nuevas generaciones cree que eso es así nomás y es leer los libros y hacerlo pero como no tienen experiencia es lo mismo que los mayores vayamos a creer que vamos a arreglar la situación del equipo con lo que hacíamos antes claro no no hay que buscar una posición intermedia y entender de qué se trata es decir el juego el esfuerzo del jugador de fútbol esa es una parte muy linda del fútbol de hoy del entrenamiento porque uno ve los equipos correr y a veces uno dice bueno un equipo que tiene la pelota ¿por qué no debe perderla? en situaciones que no son propicias para el equipo porque uno las pierde y ah no pero la perdemos si hay recuperación inmediata de la pelota tenemos que intentar bueno pero si la perdemos tirando la pelota a pelotazos y con el equipo desarmado ¿cómo la va a recuperar enseguida? imposible total entonces cuando uno yo veo jugar al Manchester City por ejemplo todos lo vemos y ataca y va armado siempre va con el bloque armado por eso cuando está en campo contrario con todos sus jugadores cuando pierde la pelota la recupera antes de que llegue a la mitad de la cancha ya la recupera casi siempre porque ataca ordenadamente organizadamente no son tres atacando y siete que vienen ocho vienen allá atrás caminando siempre van avanzando con el balón y van avanzando y van avanzando pero es verdad son jugadores de un nivel extraordinario y no no pierden la pelota no se apresuran en fin muchas cosas pero esas cosas vale la pena mirarlas y aprender de ellas claro vamos a tener esa sociedad de Luis Díaz y Gabriel Fuentes ahora en la selección Colombia van a estar ahí conectados por esa banda pero hay algo que me llama la atención Julio es la no presencia de Miel Ángel Borja en la convocatoria y ya yo creo que es por un tema del juego porque si uno analiza tiene a Borré tiene a Córdoba tiene a Acacierra y cuál es el otro bueno los tres nueves esos son los tres nueves y Borja no se parece a ellos será que es por un tema de juego por estar estático que hoy el fútbol como todo el mundo tiene que correr y de pronto los nueve ahora no son nueve sino que tienen que ser extremos no vayan como con la conexión con el profe Lorenzo Julio tú dirigiste a Borja si yo yo realmente no se me ocurre pero ni remotamente pensar que haya otra razón diferente claro para no tener a Borja digo porque bueno ni tampoco el hecho de que Borja haga goles como está haciendo hay que mirar los goles hay que mirar los partidos hay que mirar los adversarios que ha enfrentado hay que mirar el equipo que tiene las características de los compañeros el tipo de fútbol maneja River para que Borja llegue y haga goles así y ver si se le pueden dar esas condiciones en el equipo que de la selección ¿verdad? si la selección juega lo mismo si Borja puede ser importante yo no creo que técnico de la selección quiera perder los partidos o evite traer un jugador que le daría resultados bueno yo creo que lo hace porque sus necesidades en esa posición son otras ¿verdad? y bueno ha pasado en Uruguay que ni Cabani ni Suárez y todo el mundo que Cabani y Suárez bueno pero si el técnico está ahí digo yo no creo que vaya a dejar gente afuera para perder o dejar de ganar entonces eso lo respeto el tema de Fuentes y de Díaz bueno juegan de memoria porque se conocen se conocen y siempre se asociaron muy bien así que ojalá digo que se dé porque son muchachos que los conocemos que hemos trabajado con ellos y que a mí me alegra mucho verlos jugar cuando están bien como crecen como se han desarrollado claro profe yo aprovecho para preguntarle porque porque ya para ir cerrando un poco uno mira la tabla de posiciones de los llamados grandes están Junior y Santa Fe por fuera están Millonarios con varios partidos sin ganar América bueno ganó hace poquito ante Alianza pero pero tiene dos victorias nada más en los últimos diez partidos y todo el caos que se ha generado por o que se generó en su momento porque iban a traer a Gareca terminaron trayendo a Faria sacaron al profe Luca González Nacional y la crisis que atraviesa Deportivo Cali peleando descenso y ya el profesor Jaime de la Paga renunció ayer en conferencia de prensa el Deportivo Independiente Medellín que no se reforzó de la mejor forma y está ahí más o menos tambaleando ¿qué pasa con los equipos grandes profe? bueno usted tuvo la oportunidad de dirigir equipos recientemente también al Medellín pero ¿qué pasa con los equipos grandes en estos momentos del campeonato colombiano? bueno yo creo que hay que agarrarlos con pinzas ¿verdad? cada equipo con una pinzita ponerlo arriba de la mesa y mirar un poco para atrás ¿qué pasó? ¿qué está pasando? ¿de dónde viene? si esto se avizoraba si esto se podía haber conocido antes de que ocurra ¿verdad? y cada equipo tiene su historia y si usted se sienta detenidamente a mirar todo va a encontrar razones para eso no hay no hay milagros ni a favor ni en contra de nada es decir hay razones para que estas cosas ocurran de pronto no en la medida que están ocurriendo a ese nivel pero si usted mira mira Millonario por ejemplo Millonario ha venido cambiando jugadores pero si usted mira los partidos ya hace mucho rato ya de año pasado y todo cambian los jugadores y hay jugadores que han un gran nivel en todas estas etapas con con su entrenador con Gamero y que no han estado y que están a medias juega uno y los otros dos no juegan y juega el otro y jóvenes que han que han llegado y como todos le decimos que cualquier jugadita que hacen o cualquier gol ahí que hacen es un crack y nosotros tendríamos que definir primero que es un crack como es un crack como es un gran jugador estos son muchachitos que empiezan y entran en un equipo armado organizado con trabajo ya con experiencia y entonces le entusiasmo la emoción corren son rápidos tienen cosas habilidad pero cuando llega la hora de la verdad tiene que aparecer McAllister y si no aparece McAllister ya la cosa tiembla Castro el delantero tampoco estaba entonces sí pero bueno juega fulano sí pero pero vamos a ver y así pasa con todos los equipos con este con 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 América si uno mira los cambios de entrenador la la inestabilidad que se genera ¿verdad? sí y entonces Gamero lleva ya varios años en pisonarios haciendo cosas importantes pero también llega un momento que no sé digo no quiero decir que esta sea la situación de Gamero ni nada pero llega un momento que uno dice bueno listo me refresco y bueno y empieza otra etapa no sé en qué estarán ni nada pero pero pasan las cosas pasan el Medellín mire la alineación del Medellín a la alineación que tenía el año pasado cuando llegó a la final que la perdió este con con Junior se le fue el equipo base se le fue el equipo base bueno bueno y entonces torre no podemos esperar que en dos semanas o tres semanas con cualquier jugador que traiga no haga arreglen las cosas no es así se fueron jugadores vitales se fue Torres se fue Pons se fue Varela se fue un montón de jugadores y entonces qué queremos hacer no no ya está ya está arreglado no 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 eso no se arregla así hay que empezar de vuelta hay que agarrar las cartas y empezar a barajar de vuelta y repartir la última la última la última la última y agradecerte por esta tremenda entrevista la verdad que cada vez es mucho mejor escucharlo Julio se viene el centenario y estamos haciendo una actividad aquí de los dirigidos por Julio Comenzaña en el Junior cuál sería su alineación la alineación de Julio Comenzaña de todos los jugadores que ha dirigido en el Junior estamos haciendo esta actividad y no se van a poner pechichones en el resto sino que uno tiene una alineación sí pero no lo que lo que van a hacer es interesante lo que pasa que yo primero tendría que sentarme y repasar bien todo para no ser injusto verdad y segundo que yo no no quiero hacer eso porque porque yo no sé yo tengo en mi interior agradecimiento y y no sé y vivencias tremendas yo creo que no lo va a decir no lo va a decir no 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 bueno pero pero que mencione por lo menos uno que no saldría nunca la columna vertebral yo creo que el pibe está y Pacheco también no yo dejo yo dejo a ustedes que han visto todos los partidos y conocen la historia del Junior para para decir saber qué es lo que hay incluso ustedes van para atrás en la información tengo yo tengo cosas en mi cabeza y tengo cosas guardadas que recuerdo pero ustedes están permanentemente en esta tarea y están revisando todas todas esas cosas que hay toda esa información y uno tiene que sentarse tranquilo porque en un momento no me puede venir a la cabeza yo tuve grandísimos jugadores increíbles jugadores grandísimos jugadores y cuando me dicen cuál fue el mejor equipo la aplauda qué problema porque todos me dejaron algo todos me dejaron un sentimiento de gozo de disfrute y me hicieron feliz me hicieron feliz a la gente a todos al club a todos y entonces digo escucha yo para qué me voy a poner a hablar de eso simplemente lo guardo dentro mío y me quedo con eso yo los conozco a todos los que tuve pero haces el ejercicio para ti allá en casa lo haces lo vas a hacer para ti yo me hace esta pregunta y de pronto después en un rato que tenga de casa y me siento a escribir y escribo cosas vamos a dejárselo de tarea yo creo que Víctor Danilo va Iván va yo le digo los dos arqueros los dos arqueros te los digo tiene dos arqueros tiene a José María tiene a Sebastián tiene a Fuentes tiene a Lucho Díaz no es que está bravo no no está bravo está bravo está bravo yo le entiendo yo le entiendo Julio agradecerte por este tiempo por este momento aquí le están mandando saludos James Sánchez que todo el tiempo habla de usted lo adoro un montón que usted lo convirtió en el jugador que él quería y lo potenció y ahí me está escribiendo James Sánchez tremendo todo lo que nos dio James un saludo para él y mi cariño tremendo lo que se hizo se hizo un jugador de toda la cancha toda la cancha extraordinario pero fue cuando vuelve por el metro no no él dijo que no volvía a ver volvía no algún día volveré no sé pero no qué sé yo me gusta sentir tranquilo y yo yo le agradezco a toda la gente siempre el cariño y la cosa pero si yo me siento en el estadio entonces empiezan a preguntarme qué haría qué no haría y yo me desespero me vuelvo loco porque yo también digo me gusta verlo como un hincha desprevenido así está perfecto Carlos está perfecto Julio salirse de la emoción esa que genera la gente es imposible ni me interesa salirme tampoco Julio muchas gracias un fuerte abrazo un abrazo lo mejor para ustedes a ustedes también sí señor saludos a Julio Comezaña en esta versión nueva ahora mismo que dejó bastantes títulos bastantes frases bastantes cosas interesantes con lo que está pasando con lo que está eh un abrazo un abrazo me interesa Gracias.